Hace 30 años, mi esposa Silvia y yo soñamos con un lugar donde las familias de Hermosillo pudieran reunirse y compartir buenos momentos. Así nació el Parque La Sauceda, un proyecto hecho con amor y compromiso. Hoy, este lugar es un reflejo de abandono y olvido, dejado en ruinas por gobiernos que no valoran lo bueno que construimos. Junto a ciudadanos bien comprometidos y líderes comunitarios, podemos revivir la Sauceda. No solo como un parque, sino como el corazón de Hermosillo. Si ya hicimos que lo bueno pasara un día, podemos hacerlo de nuevo. Es hora de devolver la vida a este espacio que fue un hogar para todos. Va que va.